Que bien no había Cardoso, si la para afuera, ahí la paró Cardoso, engancha y le va con la derecha, ahí va de Lineri, Lineri, gol, 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 de boca, si de boca, a los 40. Vargas, Tevez, está Guisermo Aros이에요, autoespalda de Riverola, Vargas, acá va el colombiano, Vargas, que bien Vargas, Cardoso por el área, también está Don Bane, también está Guisermo, Cardoso, 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 gol, 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 de boca, Sisi de Boca Al minuto y medio del segundo tiempo Otra vez, el pibe Nery Cardoso Una tarde que no se va a olvidar jamás Dos goles en primera El pibe Cardoso pone Boca, el campeón argentino Sigue Calvo El centro de Calvo para Tevez Acá Cardoso para el segundo Sisi, Sisi ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca! ¡A los! El defensor Ruiz y este es Barbosa Que levantan para el Toni abritado Esto vale y el primero, el del Toni, el del Toni ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Que todavía vive Que todavía sueña Y que ahora gana Tienes que des... Ganó que des buen anticipo, eh ¡Era Pache, era Pache! ¡Era Pisa, la Pache! ¡Que ahora la Pache! ¡Era Pache! ¡Este es el Apache! ¡Gol! ¡Dice Mara, dice Mara! ¡Troceso que llevaba a Mara! ¡El hábito ahí, señor! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Todos los abrazos, todos! ¡Para la Pache! ¡A los 26! ¡Boca 1! ¡Independiente 0! Y aquí está la Pache, veritadísimo a la Pache ¡Cardoso solo! ¡Cardoso solo! ¡Sigue a la Pache! ¡Que ahora la Pache! ¡Lleva a la Pache! ¿Qué vas a hacer, Carly? ¡Por ahora la Pache! ¡Y ahora lo que le salió! ¡Jerez! ¡Gol! 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 ¡Que Boca! ¡Todavía no van dos minutos! ¡Y ya! ¡Belis Raúl Cardoso! ¡Y se que Boca! ¡Le está ganando Benes! ¡Por 3 a 0! ¡Está buscando la pelota Tévez! ¡Ahí está la flecha! ¡Cardoso! 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 ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo la flecha! ¡Cardoso lo veinticuatro! Boca 4 ¡Inter 1! ¡Cardoso lo hizo! Este rebote es de Boca y de Gago Palermo perfectamente habilitado Ahora para la zurda Loco La metió para Palacio Pasa y está delgado Le queda para Cardoso ¡Gol! ¡Aquí está lo que está el gol de Neri! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡A los 35! ¡Para no sufrir más! ¡Neri Cardoso! ¡Boca! ¡En los Estados Unidos de Gago! ¡Gran pase para Neri Cardoso! ¡Gol! ¡Tiene el gol Cardoso! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Neri Cardoso definió Un pase fantástico Del fenómeno Gago Por arriba de Caranta Gago Insúa Otra vez con Gago Pica Cardoso Insiste Gago Metió para Rodrigo Vino para Cardoso ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Neri Cardoso! ¡A los 7 minutos del primer tiempo! ¡Boca se está quedando! El que se duerme El que se duerme por un instituto Que se viene salido de Ibarra Se viene negro Se viene negro Se viene negro Se viene negro Causa Seribarra Y va a pegar negro Le va a... ¡Uuuh! ¡Quizó hacer! Al cielo le queda para la zurda Sigue para acá Belgado Neri 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 Asunción, Cerro Forteño. El toca atrás. Aquí se viene Boca, Niembro, Guantame, ahí está buscando Cardoso. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Neri! ¡Neri! ¡Cardoso lo hizo! A los 42 y medio, Boca 4, Cerro Forteño. Díaz, Alermo, se viene Boca por el quinto. Por adentro está Palacio, la tiene por acá, Neri, la va a ser, 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 Neri. ¡Lo hizo Neri! ¡Gol! 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 Tiene Palacio, se acerca Boca, buscando el primero. En 10 minutos ya de la primera etapa, va Palacio hasta el fondo, mete el centro, va al área, para Cardoso, está... ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Cardoso de Cabema! Ahí se la tiran a Palermo, taqueando el balón, viene para Palacio, le queda Cardoso, viene Cardoso, Neri, Neri, al arco... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca, Cardoso, ya a cobrar, la puso junto al palo, en 26 minutos de esta primera etapa, Boca, puntero del campo... Jesús Dátolo, aquí hay un murmullo, como diciendo, a ver qué hace el 23, engancha hacia adentro, engancha hacia afuera, se saca Piccoli, mete el centro, la baja Rodrigo Palacios, entra en acción Neri Cardoso, y con derecha la cruza al segundo palo, excelente gol del Boca de la Volpe, gran concepción en la jugada de la Volpe, le dice a Milton Grañolati, uno de sus preparadores físicos, es tuyo. Su nombre es Precabilla, Palacio, le ganó bien a Maidana en el anticipo, acá está Rodrigo, que arrancó bien, bien abierto Neri Cardoso, busca la sociedad, recibe Neri, levanta el brazo pidiéndole darle a Palermo, primero maniobra Neri, rebota la pelota, sigue Cardoso... ¡Gol! 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 ¡Oh! 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 ¡La boca! ¡Nueve minutos! Ahí Sotodi la terminó él, Neri Cardoso apagando y apagando, lo benefició el remote, pero ya clava abajo, gana. El toque viene para Román, que solo está Neri, que solo está Neri, va Neri... ¡Gol! 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 ¡La boca! ¡Que solo estaba Neri, lo perdió Mateo! Definió brillantemente Neri Cardoso. En otras le disma venía para Guillermo, buena buscando a Clemente, se viene Clemente, se viene Clemente, ¿para quién? Para Román, ahí está el gol de Boca, ¡Ah! ¡Sí, gol de Neri! ¡Gol! 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 De Boca, a los dos minutos de este primer tiempo Neri, Neri Cardoso, dice que Boca ya le está ganando, a Gimnasia Grima. Sobre este sector y va a llegar Clemente Míralo a Clemente, mírenlo a Clemente Para su amigo Román Sigue Román Cardoso ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Sí, lo hizo Neri! ¡Lo hizo Neri Cardoso! Cuando este mete un gol Boca gana, es lo que cuentan Boca le gana 2 a 0 a Chicago Ya lesionado, está Maidana Falló Peñerano, se viene Palacio en Palermo ¡Neri Libre! ¡Neri Libre! ¡Neri Libre! ¡Neri Libre! ¡Neri Libre! ¡Neri Libre! ¿Qué va a hacer Neri? ¡Gol y Bota! ¡Gol! 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 ¡Dez! ¡De boca! ¡Sí, de boca! A los dos minutos y medio De este primer tiempo Neri Neri Cardoso Y sé que Boca le está ganando a Vélez Por uno a cero Vanega, en la pisa Vanega Otra vez para Cardoso que le quiere pegar Cardoso apunta, dispara al arco Golazo Gol 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 Golazo de boca Le da a Cardoso la clava en el ángulo 31 minutos de este primer tiempo ¿Qué partido tenemos? Está ganando Argentinos ahora Este es Martín Palermo La dejamos ya para Neri Neri Escardoso, sigue Neri Golazo Gol 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 De boca, sí, de boca, sí, de Neri Sí, de Neri, sí, de Neri Cardoso In another week pass, Vanega and both Cardoso have been playing these weak, slow, ten-yard passes That means a great ball That's Palermo to Palacio Taps it in, Cardoso Gol, 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 de boca, lo hizo Cardoso A los 36 minutos, la empezó Palermo rompiendo y saliendo del área La siguió Palacio, la metió Cardoso, la metió Cardoso, boca a uno Lo separan para opacionarle, la tire para Neri, Cardoso se viene boca con Neri, 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 Neri y gol Gol, 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 gol global le gana con uno menos a Colo Colo por 4 a 2 aquí está el campeón de América